La fiesta de las flores volverá y Trujillo nuevamente vivirá las actividades en la edición número 70 del Festival Internacional de la Primavera, que se desarrollará desde el 5 al 9 de octubre. El presidente del Club de Leones, Humberto Helera, dio detalles de la tradicional festividad con el principal atractivo, el corzo. Este no es un corzo político, este no es un corzo de exclusión, al contrario, todos tenemos que estar presentes. Las puertas están abiertas, ya hay un orden que hemos establecido, que se ha explicado y tenemos que estar presentes. Además, el día sábado, ya que es la primera que le vamos a decir, vamos a hacer un gran almuerzo, fiesta primaveral, shock primaveral, donde van a estar invitadas todas las reinas de todos los festivales o sus familias, vamos a estar presentes. Ante la alerta por la cuarta ola de la pandemia, Humberto Helera mencionó que mientras se cumpla con los protocolos de bioseguridad y se cuente con el esquema de vacunación, no habría mayor riesgo. Invocó a las empresas y a la colectividad participar con la presentación de los carros alegóricos en el gran corzo primaveral. En la medida que todos cumplamos lo que el Ministerio de Salud ha dicho, vacunados, mascarillas y adoptar costumbres sociales para evitar contagios, destruido también podemos hacerlo. Ya están sucediendo acá conciertos, pero este es un evento al aire libre, así que creemos que podemos cumplir con calidad todas estas medidas. Informó que a la fecha se han confirmado la presencia de 12 bastoneras norteamericanas, además de reinas latinoamericanas. Una fiesta de alegría e identidad que Trujillo volverá a vivir.